Hola, buenos días Canal 6, gracias por venir. Solo quiero decir cosas que en esta calle, Serapia Sierra y Francisco Flores, no se puede transitar más. Estuvieron, damos las gracias a la municipalidad que estuvo arreglando acá la calle, pero sacó toda la tosca y quedó así como ustedes lo están viendo en este momento. Anoche un camión se encajó, pobre, y tractores de todo tipo, máquinas de la municipalidad, recién hoy pudieron sacarlo. Pero esto creo que no es así. Yo lo que quiero saber es qué es lo que van a hacer, porque no se puede transitar más. Entonces, esto quiero que sea una solución rápida, porque no podemos sacar los vehículos de los garages, nada. Yo quisiera que me den una explicación, porque así no se puede. No sé qué más. No, es el mismo reclamo de hace 25 años que estamos en este barrio, y, bueno, lamentablemente siempre la misma noticia. La calle, el Sanjón que va hasta la ruta, que según el señor Gómez de la municipalidad, el agua tiene que salir para arriba, no para abajo. Una cosa media rara, me parece, pero bueno, ellos son los que saben. Si esa agua podría ir permanentemente ahí durante todo el año, y estamos haciendo la campaña contra el dengue y vivimos entre el agua, la mugre. Ya el señor está filmando y podrá ver ahí cuál es el estado, digamos, de las veredas. Bueno, en fin, no hay mucho más para allá. Esto lo hablamos, se han mandado notas, hay notas en el Consejo, hay notas en el Poder Ejecutivo, pero, bueno, nunca hubo una solución concreta, digamos. Pasar una máquina me parece que no es suficiente. Gracias.